¿Qué tal chicos? Soy el profesor Luis, estamos aquí en tu clase de aritmética para los alumnos de sexto grado de primaria y vamos a desarrollar el balotario de este último trimestre, balotario de aritmética para sexto grado de primaria. Nos dicen, sean los conjuntos, X tal que X pertenece a los números naturales, X es par y es, a ver, X es menor o igual que 2 y mayor o igual que, perdón, mayor o igual que 2 y menor o igual que 10. ¿Qué elementos serían M chicos? 2, 2, 4, 6, 8, y 10. A ver, el 3 sería, no, porque no tiene que ser par, sería 2, 4, 6, 8, y 10. ¿Ya? ¿Por qué considero el 2 y el 10? Porque te dice menor o igual o mayor o igual, se considera tanto el 2 y el 10. Entonces, listo, y N tiene aquí, ¿no? Ahora, cuando hallamos la operación intersección, la U hacia abajo significa intersección. Eso quiere decir que yo voy a buscar los números o los elementos que tienen en común ambos conjuntos, tanto el M y el N. A ver, ¿qué elementos tienen en común los 2? 2 y 10. 2 y 10. 2 y 10. 2 y 10. 8 y 10. 8 y 10. 10 y 10. Muy bien. Entonces graficamos. 2. Nuestro gráfico. Acá pongo, acá pongo 2, 8 y 10 en la intersección. Acá pongo M y en el otro conjunto N. Acá pongo 2, 8 y 10. ¿Y quiénes me sobran? El 4 y el 6 en el lado de la M. Y en el lado del N, ¿quién sobra? Sería 1, 3, 5, 7, 9 y 11. ¿Correcto ahí? ¿Alguna duda? No. Listo. Vamos aquí con la resta. Tenemos dos conjuntos A. El conjunto A determinado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. El B, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Y nos pide restar A menos B. Buenos días. B menos A. Entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar la intersección de ambos. ¿Quiénes son los elementos que se repiten en ambos? 2 y 8. 2 y 8. 2 y 8. 8 y 8. Muy bien. Vamos acá graficando ya para tenerlo claro acá. Muy bien. El conjunto A y el conjunto B. En la intersección está el 2, el 5 y el 8. ¿Correcto ahí todos? ¿Correcto? Sí, perfecto. Muy bien. ¿En el A quiénes nos quedan? 1, 4, 6 y 8. 6, no, el 8 no. Acuérdate que el 8 es intersección. B, ¿quién queda en B? 3, 7 y 9. 3, 7 y 9. Muy bien, excelente. Listo. Ahora vamos a decir A menos B. Le voy a quitar todo B a A. ¿Qué nos queda? 1, 4, 6. 1, 4 y 6. 1, 4 y 6. Ahora B menos A. Le quito todo A, B. ¿Quién nos queda? 3, 7 y 9. 3, 7 y 9. Excelente. 3, 7 y 9. Muy bien. Copiamos, por favor, que voy a pasar al siguiente. Tómale foto, por favor, también. Acuérdense que esto es grabado. Estén atentos, por favor. Listo. Borro y sigo. Listo. Seguimos. Aquí. No, dice, escribe el valor relativo. A ver. Valor relativo de 2. ¿Cuánto es, chicos? 2 centenas. 2 centenas. ¿O también? 200. 200. 200, ¿qué? Unidades. Unidades. Muy bien. Valor absoluto, ¿qué sería? ¿De 6? 6. 6. 6 unidades. ¿Ah? A ver, vamos a ver. ¿Te acuerdas? Esto estaba en el examen, ¿ah? También les tomé. A ver, ¿cuándo es valor relativo? ¿Qué se ponía? 6 unidades. Ya. ¿200 unidades? Claro, vamos a borrar acá. Acá vi un error. Así se pone. 200 unidades. ¿Y cuándo es? ¿Cuándo es valor absoluto? ¿Qué sería? 6, ¿qué? 6. ¿De ubicación? ¿Qué? Esa es la de millar. Esa es la de millar. Muy bien, excelente. A ver, vamos acá. Valor relativo de 4, ¿qué sería? Y 4.000 unidades. Muy bien. Y valor absoluto de 7. 7 unidades. 7 unidades de millar. Listo, correcto ahí, ¿no? Todo bien. Listo. Miren, descomposición polinómica de 70.000. ¿Qué ponemos primero? 7 decenas de millar. Descomposición polinómica. Esta descomposición es así. Escúchame. 7 por X sobre 9. 4 solito por... ¿Qué más sigue? 3... Perdón, perdón. Estoy confundiendo. Perdón, perdón. Acá es más. Vamos a corregirlo bien. Descomposición polinómica lo hemos hecho también en otra clase. Espérate. Un ratito. Voy acá a admitir a los que han entrado. Y ahora sí. Listo. Coloco el 4 más... Como todo está en base de 10, sería 3 por 10, ¿sí o no? Que es 30, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Más... 8 por cuánto? Por 100. Por 100. Muy bien. Más... 0 por... 1.000. 1.000. Muy bien. Más... 7 por... 10.000. 10.000. 10.000. Muy bien. Esa es la descomposición polinómica. Siguiente. Sería 8 más... 6 por 10. Muy bien. Más... 1 por 100. 1 por 100. Bien. Más... 2 por... 2 por 10. Muy bien. Anda copiando. Más... 5 por 10.000. 5 por 10.000. Muy bien. Más... 4 por 100.000. 4 por 100.000. 1 por 100.000. Listo. ¿Todos bien ahí? ¿Correcto? Sí. Sí, por favor. Y yo también tengo una... 5 por 100.000. Listo. Vamos aquí. Apaga tu ave. Por favor. Alguien está cantando. ¿Qué pasa ahí? Por favor. No me hagan demorar. Listo. Nos dicen... Ajá. Vamos a hacer restas de numeradores con diferente base de 10. Ajá. Base 7. Miren. Nos dicen 3 menos 7. ¿Se puede? No. No. ¿Qué le va a prestar? No. 7. 7. Muy bien. ¿Y cómo sería 7 más 3? 10. 10. 10 menos 6. 4. 4. 4. Este se queda en 5. ¿Sí o no? Y se resta normal. 5 menos 3. 2. 2. 2. Muy bien. Listo. ¿3 menos 5 se puede? No. El 4 le presta. ¿Cuánto se vuelve a ir? 10. 10. Muy bien. Este se vuelve 3. 10 menos 5. 5. 5. 3 menos 1. 2. 2. 2. Listo. ¿Y todo en base? 7. 7. ¿Correcto, no? ¿Estamos bien ahí? Sí, pues, 7. Listo. Ok. Miren, miren. Ahora viene aquí la suma también de una base diferente de 10. 3 más 7. ¿Cuánto es? 3 más 4, perdón. 3 más 4. 7. 7. Pero, ¿qué voy a colocar? 2. Base 5. Se tiene que agrupar de a 5, pues acuérdate. Sería... El 7, ¿cuántos grupos se agrupan en 5? 1. Sería 1. ¿Y cuánto llevo? 2. 2. ¿Sí o no? ¿Correcto o no? 3 más 4 es 7. 1 que agrupo de 5 y llevo 2. ¿Se acuerdan que era así? ¿Se acuerdan o no? Listo. Sumamos. 2 más 1 más 2. ¿Cuánto nos da? 5. Entonces sería un grupo, ¿sí o no? Sí. Listo. Acá, 3 más 3. 6. 6. 6, ¿qué hacemos ahí? 1 y más 1. Muy bien. ¿Cuánto suma ahí? 4. 4. Listo. ¿En base? 5. En base 5. Muy bien. Se cumple. Correcto, ¿no? ¿Lo han desarrollado así? ¿Han estado desarrollando? Sí. ¿Quién ha desarrollado así? Levanten la mano. ¿Hay uno desarrollado así? ¿Antes de la clase? A ponerle puntaje, ¿ah? Listo. Muy bien. Parece que no van a estar desarrollando el voluntario. ¿Qué pasa, chicos? Listo. Pasemos al siguiente. Borro. 1. Espera un momento y borro. 1. Ahora es un momento. Vamos. Gracias. 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 lo que estoy haciendo así, perdónenme, aquí, ya, sumamos aquí 3 más 4, ¿cuánto es? 7, ¿sí o no? 7, ya, ¿cuánto sobra? 2, y se lleva el grupo, el grupo se lleva, ya, disculpenme, disculpen un lapsus, sumamos, 1 más 1 más 2, sería 4, ya, ahí no hay problema, si queda igual, ¿sí o no? Se queda igual, ahora, 3 más 3, ¿cuánto nos da? 6, sobra 1, y llevo 1, muy bien, listo, sumamos ahora 1 más 2 más 1, 4, ahora sí, ¿ya? Ahora sí, así mejor, ¿no? Así era, ¿no? ¿Se acuerdan ahora sí? Sí, por eso. Se agrupaba y se llevaba, muy bien, listo, lo otro sí lo hemos hecho correcto, no te preocupes, ya, ahora sí lo borro, pasamos al siguiente, ahora que viene lo bueno, vamos a recordar esto, listo, dice, de los siguientes numerales están correctos que, ajá, a ver, ¿quién me resuelve la U, la, esta primerita, y el otro, el otro ejercicio? ¿Quién me hace el primer ejercicio? A es mayor que B, a ver, ¿se acuerdan cómo se desarrolla? A es mayor que B, a ver, vamos a ver, me dicen que A es mayor que B, después, ¿qué me dicen? B es mayor que C, B es mayor que C, B es mayor que C, A, B es mayor que C, y, ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Chicos, ayúdenme, por favor, ¿qué más hacemos? Seis es mayor que B. ¿Cómo? Seis es mayor que B. Sí, es mayor que B. ¿Cómo? A ver, levante la mano, el que me lo tiene más claro, a ver, levante la mano, el que tiene la claro, la manito azul, y te doy la opción de ayudarme a resolver. Es puntaje, ¿ah? Yo ahorita lo voy a poner en un monota. Esto lo hemos hecho en el examen y les he explicado también, a ver, me voy a recordar después a mí también. A ver. B y A son menores que 6, eso sí lo sabemos, ¿sí o no? Bueno, ya, entonces vamos a poner acá, 6 es mayor que A y B, ¿ok? Ahora, nos damos cuenta de algo, A tiene que ser mayor que 3, ¿sí o no? Sí. A tiene que ser mayor que 3. Entonces, A, ¿qué puede ser? 4. 4 y 5. O 5. O 5, ¿sí o no? ¿Estamos bien ahí? Sí. Ahora vamos a plantear acá, mira, si nosotros que decimos que A vale 4, vamos a ver si es correcto. Yo digo 2, 3, acá es B, la base 4. Si yo digo que es 4, B va a tener que ser menor que 4, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me conviene? ¿Que A sea 4 o A sea 5? Que A sea 5. Que A sea 5. Muy bien. Entonces, borramos acá y colocamos que A vale 5. Si A vale 5, bueno, yo creo que va a salir acá. Si A vale 5, B, ¿cuánto vale? 4. 4. 4, ¿cuánto vale 4? B vale 4. Si B vale 4, ¿cuánto puede valer C? 3. Ya, 3. A ver, vamos a ver si se cumple. Porque C puede valer 1, 2 y 3, cualquiera de esos valores. Ahí vamos a ver. Acá me dice que B vale 4. B vale 4. ¿Y A vale cuánto? 5. 5. También se cumple o no. ¿Se cumple o no? 5. Si acá C vale 3. 3. 1. 1. 1. 1. 1. Claro. No puede ser 0, acuérdate, porque aquí sería 0, no valdría ese numeral, ¿no? Tiene que ser 1. Bueno, entonces ya tenemos los valores. ¿Quiénes son los valores de A? 5. 5. 5. ¿El valor de B? 4. 4. 4. 3. 3. ¿Cuánto sale? 12. 12. Listo. Muy bien, correcto. ¿Entendieron ahí, no? Sí. Listo. Muy bien. Aquí, ¿se acuerdan de este ejercicio? A ver, ¿cómo sería aquí? A es menor que B. A es menor que B. Ahí ya, vamos a poner A es menor que B. Muy bien. B es menor que C. B es menor que C. B es menor que C. Y C es menor que D. Es menor que D. Es topabocas. B es menor que C. Muy bien, listo. Ya. Mira, D dice, ¿qué valores puede tener? Del 1 al 4. Del 1 al 4. A ver. D es 4. Ya, vamos a ver. Vamos a comprobar. Si D vale 4. ¿Cuánto valdría C? 3. Vamos a ver si es 3. Ya, muy bien. Tú me dices que es 3. Muy bien. Si C vale 3, ¿cuánto vale B? 2. 2. B vale 2. ¿Cuánto vale? 1. 1. Muy bien. Porque mira, si a D tú le pones el número 3, C valdría 2. Acá B valdría 1 y A valdría 0. No sería correcto, ¿sí o no? No llegaría. Entonces, es necesariamente que D vale 4. Entonces, ya tenemos los números que nos piden. A más B menos C más D. A más B, ¿cuánto es? 1 más. 2. 2. Más 2. 2. Menos. 3. 3 más 4. 3 más 4. Muy bien. ¿Cuánto me sale la suma aquí? Perdón, acá hay un error. Ahora sí. ¿Cuánto sale? 4. 4. 4. Todo esto se va y solamente queda? 4 más. 4. Correcto ahí, chicos. ¿Correcto? Sí. Listo. Muy bien. Vamos a relacionar. 4 más 0 es igual a 4. ¿Qué propiedad es? Propiedad. Propiedad. Elemento neutro. Neutro. Elemento. Muy bien, acá, Bela. Estamos en la propiedad de la adición. 9 más 3 es igual a 8. ¿Losura? Losura. Losura. Muy bien. 7 más 4 es igual a 4 más 7. Asociativa. 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 Conmutativa. 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 Muy bien. 18 más 7 es igual a 18 más 2 más 5. Disasiativa. 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 Asociativa. Muy bien. 3 más 4, paréntesis más 9 es igual a 3 más paréntesis 4 más 9. Asociativa. Asociativa. Muy bien. Listo. Pasemos al siguiente. La suma de tres términos de una sustracción es 4.800. Haya el minuendo. ¿Cómo se hace aquí? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? X más X más 1 más X más 2. ¡No! Propiedad de la sustracción. ¿Qué pasa, chicos? ¿Minuendo más sustraendo más divisor? A ver. A ver. ¿El minuendo qué es igual? La diferencia. Más. Más. Más el sustraendo. El sustraendo. ¿Sí o no? ¿No? Entonces, si me dice que los dos términos, M más D más S, ¿cuánto vale? 3.800. 3.800. Y yo sé que D más S, ¿cuánto vale? Minuendo. Minuendo. ¿Puedo leer el valor del minuendo? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Minuendo más minuendo? Dos veces minuendo. Es igual a 4.800. ¿Cuánto vale el minuendo, el ojo? 2.400. 2.400. Muy bien. 2.400. Excelente. Correcto. Ahí está. El complemento aritmético, ¿te acuerdas? ¿Cómo sería el complemento aritmético de número? Chicos. Multiplicando. ¿Cómo que multiplicando? Tomando. Restando. ¿Qué voy a restar? 10.000 menos 2.753. Excelente. Muy bien. Ajá. Vamos a poner acá. 10.000. Menos 2.753. ¿Quién lo dijo, por favor? Yo, profesor Carla Regito. Muy bien, Carla. ¿Cuánto nos sale ahí? 7.247. 7.247. ¿Se acordarán que esto lo hemos hecho en clase y en el examen también? Muy bien. Copien, por favor. Copien, copien. Rápido. 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 Limpio y paso a la 10. Se corta, vuelven a ingresar. 1, 2, 3, baja. 1, 2, 3, baja. Dice, hay que sacar el factor común de 3 por 5 más 3 por 7 más 3 por 18. ¿Cuál es el factor común? 1, 2, 3, y todo eso se multiplica, ¿cuánto? A 5 más? Más 7, más 18. Más 18. Sería igual a 3 por? 30. Muy bien. ¿Y cuánto nos sale eso? 90. 90. Muy bien. Aquí, ¿cuál es el factor común? 8. 8. ¿Quién va? 19. 3 más 8. Muy bien. Sería 8 por? 30. 30. 30 también. ¿Cuánto sale la multiplicación? 240. Muy bien. Listo. Excelente. Vamos a colocar mayor y menor aquí los números enteros. ¿Quién es mayor? ¿Cero o 1? 1. ¿Quién es mayor? ¿Menos 8 o 0? 0. 0. ¿Quién es mayor? ¿5 o más 5? Igual. Muy bien. Dice acá, valor absoluto de menos 1 igual a 0. ¿Quién es mayor? El valor absoluto de menos 1. El valor absoluto de menos 1. Muy bien. Excelente. Dice, haya el valor que falta. Tenemos dividendo, divisor, cociente y quiere que hallemos el residuo. ¿Cuál es la fórmula? ¿Dividendo que es igual? El divisor por cociente más residuo. Residuo. Muy bien. Listo. Tenemos el dividendo, 83. Tenemos el divisor, ¿cuánto vale? 9. 9. El cociente 9 y más el residuo. Aló, Juan, mira, aquí es 81. ¿Más cuánto me falta para hacer 83? 2. 2. Entonces, ¿cuánto es el residuo? 2. El que sigue, te dice, igualito la fórmula, sería 1.874 igual al divisor, 80 por el cociente más 34. Más 34. Muy bien. Este más va a pasar al otro lado, restando. Sería 80 Q. Resta. ¿Cuánto sería? 1.800. ¿Cuá? 40. 40. Listo. El 80 pasa a dividir. ¿Cuánto vale Q al ojo? 23. 23. 23, correcto. ¿Todos están de acuerdo? Divide 1.840 entre 80. No dudes, ¿ah? Ponte a dividir, si no estás seguro, y me avisa. ¿Sale o no sale? Sale. Muy bien. 1.840 entre 80. 23, correcto. Pasamos, borró. Listo. Vamos aquí. Vamos a desarrollar el de aquí. A ver. Dice, si al dividir X entre 119, el cociente es el doble del divisor. ¿Cuánto? ¿Qué número es X? Dice, si yo divido, si al dividir. ¿Cómo sería el planteo aquí, por favor? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Dividir. Claro, ¿Pero qué vamos a dividir? El cociente. 2.000 millones 3.762. ¿Cuál? ¿Qué estás hablando? Te estoy hablando aquí. Si al dividir X entre 109, dice, X entre 109, dice que nos da 2X. ¿El cociente es el doble del divisor? ¿Así sería? ¿2X o 2X? X entre 109. A ver, vamos a ordenarlos. A ver, chicos, vamos a ordenarlos. ¿Cuál es la fórmula divisora que es igual? ¿Dividiendo? Dividiendo, perdón, es igual a divisor por? Conciente. Conciente más. Más residuos. Listo. Si al dividir X entre 109. ¿Quién es el divisor acá? 109. 109. 9. Divisor es 109. Muy bien. 109. ¿Quién nos dice? ¿El cociente es el doble del? Divisor. Entonces, ¿cuánto valdría? 218. ¿Cuánto? 218. 218. Ya. Nos dicen que no hay residuo. Significa que el residuo debe ser cero. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale de? Respóndeme. 23.762. 23. 762. 762. Listo. Muy bien. Correcto, ¿no chicos? Dice, se reparte 731 entre varias personas por partes iguales. ¿Sabemos cuántas partes? No. Y a cada uno le toca 43. Ah, ya. ¿Cuántas personas eran? Usamos fórmula. Dividendo es igual al divisor por cociente. No nos dice que nos sobra, o sea, es una división exacta. Se reparte. ¿Cuánto se reparte? 731. 731. Claro, sería el dinero. Sería el dinero. Ajá. Entre varias. Ese es el divisor, ¿sí o no? Y a cada uno le toca 43. ¿Por 40? Ya, el 43 pasa a dividir. ¿Cuánto vale de? 7, 17. 7, 17. 7, 17. ¿Cuántas personas eran? 17. ¿7 o 17 personas? 17. 17. Muy bien. A ver, vamos a ver. 731 entre 43. Muy bien. 17. 17 personas. Excelente. ¿Qué? Desarrollamos aquí la 15. Menos 4, menos 7. ¿Cuánto sería? Menos. 11. Menos 11. Más 13. Menos 9. Listo. Leyes signos. Signos diferentes se restan. ¿Es el signo mayor? 2. 2. 2. Más 2. Muy bien. Más 2. Menos 9. Signos diferentes se restan. Signos del mayor. Menos. Menos 7. 7. Correcto. El siguiente igual. ¿Aquí cuánto nos sale? 1. 1. Muy bien. Más 27. Menos 18. Menos 38. ¿Cuánto me sale aquí la suma? Menos 18. Menos 18. Menos 38. ¿Cuánto sale la resta acá? 10. 10. Menos 38. ¿Cuánto sería? Menos 28. Menos 28. Muy bien. Listo. Si se corta, vuelve a ingresar. Acá restamos. Menos 73. Menos 73 más 26. ¿Cuánto sería? Menos 47. Muy bien. Menos 47. Menos 14. Menos 37. Más 41. Suma los 3 porque los 3 tienen menos. Signos iguales se suman y se ponen en un signo. ¿Menos cuánto sería la suma de los 3? ¿Cuánto es? No, 61. 91. No, 61. No, 61. 71. A ver. No. 47 más 14, ¿cuánto es? 98. 98. 47 más 14. Primero sumen. 61. 61 más 37. 98. 98. 98. Muy bien. Seguimos. Aquí lo habíamos sacado. La resta era, ¿cuánto era la resta ahí? 27. 47. Menos 14, menos 37. 47 más 41. Más 41. Y también dijimos que los 3 los sumamos. 28. 98. 1. 98. 98. Menos 98. Muy bien. Menos 90. 8. 8. Ya. Más 41. Signos diferentes se restan. ¿Cuánto serían cuando serían? 57. 57. 57. 57. Menos 57. Menos 57. ¿Correcto? Sí, pero soy. Listo. 45 más 80 en el otro lado sería 100. 125. Menos 5, menos 6. Se resta 120. 120 menos 6. 114. 114. 114. Muy bien, 114. Muy bien. Copiamos acá, mira. Multiplicaciones. Más 3 por más 5 es... Más 15. Más 15. Más 8 por menos 1. Menos 8. Menos 8. Muy bien. Menos 4 por menos 5. Más 20. Más 20. Muy bien. Más 20. Signos iguales se multiplica. Listo. Voy pasando al siguiente. Borramos. Falta la de expresión. Claro. Menos 1 por más 78. ¿Cuánto sería? Menos 78. Más 78. Más 78. ¿Qué más? ¿Por qué dices más? No adivinen. Menos, profesor. Menos. Cuando multiplica signos diferentes, se multiplica y se pone el signo negativo. Signos diferentes se restan. Hay multiplicado. Listo. Vamos acá a juntar con flechitas. Me imagino que te acordarás. Listo. Vamos a unir con flechas. La A. ¿Con quién va? Con el 7. Muy bien. Muy bien. ¿El B? Menos 4. Menos 4. Muy bien. ¿El C? Menos 40. Menos 40. Menos 40. ¿El D? 19. 19. ¿Cuánto? 19. ¿El D? 17. 17. Correcto. Miren, comparación. Acuérdate, para comparar, teníamos que multiplicar en forma cruzada. 9 por 12, ¿cuánto era? 108. 8. 18. Y coloco a su costado. ¿Y 3 por 8? 24. 24. ¿Quién era fracción mayor? 9 octavos. 9 octavos. Bien, 9 octavos. Listo. Nada más. 7 octavos, comparamos con 8 décimos. Multiplicación cruzada. 7 por 10. 70. ¿8 por 8? 64. ¿Quién era mayor? 7 octavos. Listo. Acá está, mayor. Aquí tenemos, para sumar, fracciones homogéneas. Tenemos con el mismo denominador y diferente numerador. Se opera en forma normal. 8 más 6, ¿K? 14. Sigue con el mismo denominador. 12. 45 más 20. 65. Muy bien, 65. Y el mismo denominador. 135. Borro. Pasamos a la 21. Muy bien. Aquí para hacer hasta la 24. Listo. ¿Puede repetir la 20? Por favor. Cuando borro, ya no se puede retroceder hasta que veas el video. No estoy haciendo en PDF, sino en el mismo Word. Yo lo borro, ya no se puede retroceder. Por eso, eso es lo que pasa ahora. Pero en el video sí se mantiene. Listo. Primero, ¿qué hacemos acá? ¿Transformamos a qué? A fracción. Presión. Claro, no verás. Sería... Siete medios. Siete medios más... Veintidós tercios. Veintidós tercios. ¿Por qué? Porque dos por tres, seis, más uno, siete. Y el mismo denominador. Tres por siete, veintiuno, más uno, veintidós. Y el mismo denominador. Ya. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Son fracciones heterogéneas. Si vemos, está el dos y el tres, ni uno se contiene, entonces se van a multiplicar. Seis. Listo. Es el denominador. Seis entre dos. Tres. Tres. Siete. Veintiuno. Veintiuno. Bien, más. Seis entre tres. Dos. Dos. Veintidós. Cuánto suba el numerador. Dosenta y cinco. Dosenta y cinco. Suesto. Muy bien, la alternativa. Seis. Seis. Aquí igualito. Transformamos. Cuatro por uno, más tres. Cuánto sería? Siete cuartos. Siete cuartos. Siete cuartos. Ahora, ¿la palabra D qué significa? Multiplicación. Sí. Seguimos. Dos por dos, más uno. ¿Cuánto es? Cinco. Medios. Medios. Cinco. Cinco. Sí. Cinco medios, ¿no? Sí. Multiplicamos arriba, sería? Cinco. Alba en cinco. Cinco. ¿Y abajo? Ocho. 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 Muy bien. A ver. Acá dice restar. Falto seguro otra, 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 otro dato más. Solo déjalo ahí. Creo que era en siete y cuatro. Era en donde multiplicó, tenía que restar. Sí, 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 perdón, perdón, yo me he confundido, perdón. Yo me estoy tratando de ordenarme, disculpenme, disculpenme, es un poquito más, se me va. A ver, restar, está bien, está bien, me confundí. Restar, o sea, el minuendo es dos enteros, un medio, le vas a restar un entero tres cuartos. ¿Correcto ahí? Sí, sería cinco medios menos siete. Sería cinco medios menos siete cuartos. Siete cuartos. Muy bien, listo. Aquí facilito, el mínimo es el mayor porque contiene, sería? Cuatro. ¿No? ¿Cuatro? Cuatro entre dos, sería dos por cinco. Diez. Menos cuatro entre cuatro. Uno. ¿Por siete? Siete. Siete. ¿Cuántos saldría? Tres. Cuatro. Cuatro. ¿La alternativa? Un. Ah, cuatro. Ok, listo. Vamos con el siguiente. Vamos acá con el siguiente. Acá sí es multiplicación, pero tenemos acá que simplificar. Simplificamos. Novena. Uno. Tercia de quince. Cinco. Cinco. Doceava uno. Doceava. Uno. Uno. Novena. Cuatro. Novena. Diez. Treinta. Muy bien. ¿Algo más? Mitad. Mitad de diez. Cinco. Cinco. Mitad de seis. Tres. ¿Cuánto nos quedaría? Tres por cuatro arriba es. Doce. Doce. Ah, ya. Pero falta cuarta, uno y cuarta de ocho. Dos. 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 Muy bien. ¿De quién quedaría? Tres. 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 ¿Entre? Cinco por dos. 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 Listo. Continuamos. Borro. Muy bien. Aquí continuamos. Multiplicamos lo de adentro primero para poder saber quién es y después hacemos la división. Vamos a hacerlo acá al costado, ¿ya? Simplificamos. A ver acá. Mitad. El dos y el nueve se van con el dieciocho. ¿Comprendes ahí? Sí. Sí. ¿Comprendes ahí? Dieciocho se va dos con el nueve, ¿sí o no? Mitad uno, mitad dos. ¿Cuánto quedaría? Dos, 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 tercios. Dos tercios a un lado. Entre. El siguiente. El tres con el cinco se va con quién? Con el quince. Con el quince. Bien. Listo. Muy bien. Saco mitad. Aquí es uno. Y aquí me saco la mitad. Tres. ¿Quién queda? Tres. ¿Cuántos? Cuántos. 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 Muy bien. No te olvides que ahora al dividir tenemos que invertirlo en multiplicación. Sería dos tercios por cuatro tercios. Multiplica sería ocho qué. Ocho novenos. Ocho novenos. Ocho novenos. Ahí está. Listo. Vamos a corroborar. Bueno, vamos a relacionar. Dice. Mil trescientos quince diez milésimos. ¿Cuál sería? El último. El último. Muy bien. Tero coma mil trescientos quince. Setenta y cinco enteros cuarenta y seis centésimos. ¿Cuál? Setenta y cinco como cuatro tercios. La primera es cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Muy bien. Cuatrocientos veintitrés entre cien. Segundo. Cuatro. Cuatro coma mil tres. Cuarenta y seis centésimos. Cuarenta y seis centésimos. Muy bien. Y el último. El no. Noventa y siete mil trescientos quince. Cuarenta y siete coma trescientos quince. Entre mil. Muy bien. Ahora, hallamos la generatriz. ¿Te acuerdas? Sería. Veinticinco sobre. Veinticinco entre cien. Excelente. Y aquí dieciocho entre. Dieciocho entre cien. Y ahí lo puedes simplificar como gustes también, ¿no? Borro. Uno. Dos. Tres. Baja. Ajá. Aquí vamos a hallar la generatriz. Las fracciones generatriz. A ver, ¿te acuerdas? Doce. Doce entre noventa y nueve. Doce entre noventa y nueve. Nada más, ¿no? Sí. Porque tú lo corroboras. Si quieres en tu calculadora. Y pones doce entre noventa y nueve. Y te tiene que salir así. A ver, dividan, por favor. Doce entre noventa y nueve. Muy bien. Excelente. Vamos con el siguiente. Este es periódico puro. Vamos con el periódico mixto. ¿Qué tenemos aquí? Veinticinco. Ciento veintitrés menos sesenta y dos. Entre noventa y tres. ¿Cuánto? Menos sesenta y dos. Sesenta y dos. Sesenta y dos. Nueve cientos. Nueve cientos. ¿Novecientos? Nueve cientos noventa y noventa. Nueve cientos noventa y dos. A ver, vamos a... Nueve. ¿Cómo? Hay un solo nueve, ¿sí o no? Nueve cientos. A ver, vamos a restar. Seiscientos veintitrés menos sesenta y dos. ¿Cuánto nos sale? Cinientos sesenta y uno. Entre noventa. Ya, corróbúralo. ¿Sale o no sale? Sí, sale. ¿Sale o no? Entre noventa. Sí, sale. Sí, muy bien. Entre noventa. Correcto. Sí, sale. Correcto. Copien, por favor. Pasa al siguiente. ¿Qué, profesor? Listo. Vamos ahí. Sigamos resolviendo. Voy a borrar acá. Listo. Pedro tiene cinco coma sesenta y cuatro. Ariana dos coma tres y siete. Más que Pedro. Y Simena uno coma más que Ariana. ¿Cuánto tienen entre los tres? Muy bien. Vamos a ver. Pedro, ¿cuánto tiene? Dice. Cinco coma sesenta y cuatro. Ya. Dos coma treinta y siete. Ya. ¿Qué tengo que sumar? Más que Pedro. Estos dos tengo que sumar. Cinco coma sesenta y cuatro más dos coma treinta y siete. ¿Cuánto sale? Chicos. Eso ya lo hemos hecho. Ocho. Ocho coma sesenta y uno. Muy bien. Ocho coma sesenta y uno. Muy bien. Listo. Y Simena tiene más que Ariana. Ajá. Simena. Tiene que sumarle al ocho coma uno. ¿Cuánto sería? Uno coma quince. Uno coma. Nueve coma dieciséis. Nueve coma dieciséis. Nueve coma. Dieciséis. Dieciséis. Lo que tiene Simena. Ahora dice, ¿Cuánto tiene los tres? Tengo que sum. Mar. Mar. Muy bien. Sumamos. Respetando siempre las comas. Decimal. Sumo, por favor. Diez, once. Llevo uno. ¿Cuánto es? Veintidós coma ochenta y uno. Veintidós coma ochenta y uno. Veintidós coma, ¿No? Veintidós coma ochenta y uno. Listo. La suma de dos números es, y su diferencia es. Hay el número. ¿Cómo haríamos? Vamos. Dos. Aquí. A más B. B es igual a. 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 Cero treinta y cuatro. La diferencia. A menos. A menos B. B es como que se puede. Muy bien. ¿Te acuerdas que te dije que son dos ecuaciones y las sumamos? Las B se van y quedan las A, ¿No? Dos A. Dos A es igual a la suma. Suma. Igual a veintiuno coma cero cuarenta y cuatro. Veintiuno coma cero cuarenta y cuatro. Listo. Muy bien. ¿Y cuánto sería la mitad de ello? ¿Rayera? Ah. ¿La mitad? Diez coma quinientos veintidós. Oye. Uno coma cero cuarenta y cuatro. Dos. Diez coma ¿Cómo dijiste? Diez coma diez coma cero cuarenta y cuatro. Muy bien Si eso vale A, ¿cuánto vale B? Haremos cuál de abajo se sumaría Esto lo suma más 6,01 Y queda 15,04 15,04 15,04 15,04 15,04 ¿Cuánto saldría A, B? 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,512 4,512 4,512 ¿Correcto? 8,500 4,512 ны 4,512 ¿Correcto? No ¿Correcto? No ¿Correcto? No ¿Correcto? Muy bien, correcto Estos eran los dos números Ajá, estamos bien ahí Listo chicos, nos quedamos aquí De ahí terminados Continuar los últimos 10